Hola, muy buenas abuelas. Vamos a ver cómo van las zonas de plaza de España. Ya sólo quedan los jardines de Sabatini y los alrededores del temple de Bogotá. Ya sólo quedan los jardines de Sabatini y los alrededores del temple de Bogotá. Ya sólo quedan los jardines de Sabatini. Ya sólo quedan los jardines de Sabatini. Pasando por aquí me he dado cuenta que para el acceso a la puerta de los jardines de Sabatini hay que cruzar el jardincillo. Entonces creo que está un poco mal planteado desde ese punto de vista. A ver si van los jardines de Sabatini. ¡Beijos mídios! y y y y y Y así van las obras cerca del templo de Debo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.